Que lejos que me encuentro teniéndote tan cerca Después de haberte amado con todo el corazón De este alma indiferente, con quien te dé otra vida Lo que tú has hecho conmigo, jamás tendrá perdón Me dejó el camino limpio, sin espinas, con nardos y rosas Que regué con llanto, por verte feliz Pero eso no importa que mi sufrimiento pagues con tu olvido Por quererte tanto, vivo junto a ti Yo sé que en tus adentros tu vida es un martillo Que supes muy callada que te quieres morir A mí me causa pena, tu amargo sufrimiento Pero seré tu castigo, mientras pueda vivir Te dejó el camino limpio, sin espinas, con nardos y rosas Que regué con llanto, por verte feliz Pero eso no importa que mi sufrimiento pagues con tu olvido Por quererte tanto, vivo junto a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video